Cuando la gente pregunta que a quien le dedico mis tiernas canciones yo le contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones a la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno a la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas para la madre agregada que no cambiaría por mil mariposas paso a la reina señoras garantes tiernas doncellas y fieles amantes que en este momento incline la frente porque la señora se encuentra presente para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa para la fiel compañera que quiso Diosito que fuera mi esposa para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas para la madre agregada que no cambiaría por mil mariposas paso a la reina señoras galantes tiernas doncellas y fieles amantes en este momento incline en la frente porque la señora se encuentra presente